Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches amigos de Vallarta Independiente. Les saluda Milton Colmenares, transmitiendo completamente en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco. Lamentamos mucho la hora, son las once de la noche con dos minutos. Estas transmisiones generalmente no se hacen tan tarde, sin embargo, pues el día de hoy de manera extraña no nos habían mandado la actualización de lo que ocurría en Jalisco. Si usted es un nacido lector o un seguidor de Vallarta Independiente sabe que las transmisiones en vivo, las nocturnas, salen más o menos a las nueve, nueve y media a más tardar de la noche. Hoy nos tardamos una hora y media más porque no teníamos la información necesaria, sabemos que es un horario complicado, sabemos que en un viernes por la noche, después de las once, pues no tendremos la gente que regularmente tenemos, pero no podíamos tampoco salir a darles información que no estuviera actualizada. Afortunadamente ya tenemos esta información actualizada, ya tenemos el boletín nuevo de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco y a pesar de que Facebook no quiere notificar, somos más de 180, ojalá toda la gente que estamos en vivo me ayuden compartiendo porque vamos a dar el corte actualizado a este viernes 17 de abril. Lamentablemente, Puerto Vallarta registró tres casos nuevos de COVID-19. De acuerdo al documento de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco, Puerto Vallarta pasó de 16 a 19 casos del nuevo coronavirus del SARS-CoV-2, como se le conoce científicamente. Es decir, que Puerto Vallarta con estos 19 casos tiene el 10% del total de casos que tiene Jalisco. Jalisco, al corte actualizado del día de hoy, tiene 190 casos del COVID-19. Esto, repito, de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Son tres casos nuevos los que se reportan, además del caso del día de ayer de la chica pasante de medicina que se infectó, no sabemos dónde, y que llevó esta infección al centro de salud número 2 de la delegación de Ixtapa. Hasta hace 48 horas eran 15, dos días después ya son 19 los casos del nuevo coronavirus aquí en esta ciudad. De los 19 casos, lamentablemente son tres defunciones, por lo que quedan 16 personas con vida, con pruebas positivas del COVID-19 y de estas 16, por lo menos 7, casi la mitad, son personal médico. Seis de ellos de la Clínica 42 del Instituto Mexicano del Seguro Social y una más de este centro de salud de la delegación de Ixtapa. El centro de salud número 2, ubicado en la delegación de Ixtapa, una pasante de medicina. Le repito, en Jalisco son 190 casos confirmados de acuerdo al corte actualizado a este viernes 17 de abril, y el corte nacional es un corte pues mucho más grande, mucho más amplio. Al día de hoy, de acuerdo a la rueda de prensa ofrecida por las autoridades en materia federal desde Palacio Nacional, el día de hoy a las 7 de la tarde, son 6,800 casos confirmados de COVID-19, más de 400 casos nuevos en las últimas 24 horas, son 364 casos sospechosos, casi 600 más con respecto a la cifra de ayer, y lamentablemente la cifra de fallecidos es de 546, son ya pues casi medio millar los que han fallecido debido a esta pandemia, al COVID-19, al coronavirus o al SARS-CoV-2, como se le conoce científicamente. Y le vamos a decir, en esa transmisión, en un horario complicado, lo sabemos, lo que le venimos diciendo siempre, si con todas estas cifras usted decide no creer, está en todo su derecho, pero cuídese, y no se cuide por usted, cuídese por los adultos mayores, cuídese por el familiar que tiene diabetes, el familiar que tiene hipertensión, que tiene obesidad, que tiene dificultad respiratoria, asma, que tiene cáncer, que tiene VIH, esas son las personas más vulnerables ante este nuevo coronavirus, son las personas que seguramente si se contagian por el descuido de algún familiar, van a batallarle más. Y le venimos diciendo desde hace muchos días, con pruebas, con videos, con testimonios, los hospitales en Puerto Vallarta y en todo México, están totalmente rebasados. Si tenemos un brote de decenas o de centenas de personas sospechosas, los hospitales no se van a dar abasto. Por eso le pedimos que se cuide, porque en Vallarta a día de hoy son 19 casos confirmados, tres de ellos fallecidos, o sea que hay 16 personas vivas que son positivas de coronavirus. Son poquitas para la población, de poquito más de 300 mil personas que tiene Puerto Vallarta. Pero no queremos de verdad, y se lo digo de una manera muy genuina, no queremos que este virus alcance a centenares de personas, porque no vamos a tener donde meterlos. El personal de salud se está esforzando muchísimo por darnos una calidad de atención adecuada, por atendernos de buena manera, pero ni siquiera el personal de salud está lo suficientemente preparado con los insumos necesarios, no hay la infraestructura hospitalaria necesaria. Van a abrir allá en Bahía de Banderas, allá en Mezcales, una nueva clínica del IMSS, que no estaba lista, pero que la van a adecuar y van a mandar para allá a las personas sospechosas de coronavirus. ¿Qué quiere decir esto? Que hay miedo en las autoridades de que este vecino turístico, y no nada más hablo de Puerto Vallarta, también hablo de Bahía de Banderas y de toda esta gran región, hay miedo de que haya más casos, hay miedo de que la gente ya no se quede en sus casas, y haya una propagación de este virus. Comentarles también que se confirmó el tercer caso en el municipio de Tomatlán, que corresponde a la octava región sanitaria. Si usted recuerda, en Tomatlán había dos casos confirmados, uno de esos casos correspondiente a una mujer era una persona fallecida, pues ya se registró el tercer caso positivo de COVID-19. La región sanitaria número 8, a la que corresponde Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Mascota, San Sebastián, Tomatlán y Talpa de Allende, ya tiene los 19 casos de Vallarta, más los 3 casos de Tomatlán, para un total de 22, y de esos 22, 4 personas han fallecido. No debemos de bajar la guardia por ningún motivo, de verdad, hay que cuidarnos. Son 19 casos que pudieran ser muchos más, sí, pero que no significa que por ser únicamente 19, estemos ya librados de la enfermedad, estemos ya librados de la pandemia. Recuerde que México empezó con los brotes, con la transmisión comunitaria, casi un mes después de lo que comenzó, por ejemplo, en Europa, en países como Italia, como Francia, como Alemania, como España, como el Reino Unido. Por eso, vamos con un mes de retraso. Eso quiere decir que en México no hemos llegado al pico máximo de contagios. Por eso es que le pedimos todos los días a usted, amigo vallartense, y a usted, amigo, que no es de Vallarta, pero que tiene la posibilidad de escucharnos, de leernos, cuídese mucho, por favor. Mantenga todas las medidas preventivas necesarias, porque estamos lejos todavía de finalizar con los efectos de esta pandemia, y de verdad, hágalo por la gente que es más vulnerable. Voy a leer algunos comentarios. Dice Josué Alonso, no importa, aún no tenemos sueño. Se refiere a la hora. Ofrecemos nuevamente una disculpa por la hora de esa transmisión, pero lamentablemente no obtuvimos los datos actualizados más temprano. Buenas noches, gracias por tu reporte. Éxito, David. Gracias a ustedes por estar con nosotros en esta transmisión completamente en vivo. Betsy dice, mucha gente aún cree que es mentira y hace su vida normal. Gracias, viejo, por tu informe. Dice Fernando Rojas. Saludos desde Guanajuato. Espero visitarlos pronto. Mientras hay que cuidarnos. Dice Faer Ariza. Dice por acá. Saludos. Un saludo a Cristian. A ver cuándo nos vemos, ya que pase la contingencia. Tricia González. Buenas noches, gracias por la información. Bendiciones. La gente ignorante sigue pensando que eso no es real. No se dan cuenta que Puerto Vallarta no podrá atender a las personas si se sale de control de los hospitales. Aquí son muy pequeños y no se podrán dar abasto para atender a los infectados del COVID. Por favor, quédese en casa. Dice Verónica FV. Por acá. Hay que bajar los contagios en todo el país. Quiero ir a ver a mi mamá el día de su cumpleaños. El día de la madre. Yo creo que no se va a poder debido a esta situación. Felicitas, Rodríguez. Tengo que decirte que mi señora madre también cumpleaños el 10 de mayo. Lo más seguro es que no vamos a poder salir a comer. Tengo la fortuna de verla todos los días. Pero, híjole. Pues qué gacho de ser. Que no se pueda salir ni siquiera a comer en el cumpleaños de nuestra madre. Dice, la gente no quiere respetar nada de las maneras de prevención. Hoy fue un día feo. A dos amigos doctores le negaron servicio en el Oxxo, en Francisco Villa, casi llegando a Macroplaza. Y la inseguridad está subiendo en Vallarta. Esperemos que el gobierno no permita que crezca. Dice por acá. Hay que cuidarnos. Más vale prevenir que lamentar. Sergio Cortés Alfaro. Voy a ignorar. Y con todo gusto voy a ignorar tu comentario. Dice por acá. La gente no entiende. Se la pasan en la calle. No habrá fiesta de Día de las Madres. Con estar bien basta. Yo creo que la salud es lo más importante. En este caso sí. Coincido con Enriqueta. Dice por acá. ¿Tienes algún argumento para decir eso? Si no lo tienes mejor no comente. Me dice mi amigo. O escribe mi amigo. Carlos López. Me imagino que le estás contestando a alguien. No puedo ver yo a quien le contestas. Pero gracias. Gracias de verdad por el apoyo. Gracias por la información. En realidad yo creo que son más los contagiados. Pero las autoridades esconden la información. Muy buen informe de tu parte. Dentro de lo que se da a conocer de forma oficial. Dice Carla. Que hagan toque de queda. Por acá dice. Felicitas para mí. Es fiesta estar lo de mi madre. Cualquiera que sea el día del año. Pero yo creo que si para el 10 de mayo. Todavía seguimos así. Que lo más seguro es que vamos a seguir así. Podemos aplazarlo un poquito. Dice por acá. Hay mucha gente que no cree. Que no respeta. Son personas inconscientes. Dice por acá Marcela. Una persona que se enfermó. Yo la conozco. Traía una pequeña gripe. Y fue al centro de salud. Y el doctor le dijo que le daba 5 mil pesos. Porque dijera COVID-19. Lamentablemente ya leí parte de ese comentario. Esos comentarios estoy negándolos. Y estoy negándolos además gustoso. Porque son teorías. Teorías que no vale la pena dar a conocer. Y acá de inconsciente salen a hacer convivios. Gente ignorante. Dice Andrés Granados. ¿Podrían entrevistar a la familia de los fallecidos? Para que tengan más que debilidad esta información. Si no es mucha molestia. Miriam. No. No lo vamos a entrevistar. Y no porque no te queramos dar gusto. Porque las familias de los fallecidos tienen que estar aislados. Y porque no vamos a poner en riesgo la integridad de la familia de los fallecidos. Porque no vamos a alimentar ese morbo. Si tú decides no creer. Estás en todo tu derecho. Si quieres omite esta transmisión en vivo. No pasa nada. Pero no vamos a poner en riesgo la integridad de absolutamente nadie. Valentina Arias. Buenas noches. Es necesario que todos nos quedemos en casa. Hagamos conciencia. Personas la verdad. La gente son muy necias. Dice. Saxito. Síganse cuidando. Saludos. Y muchas gracias por compartir Milton. Dios te cuide mucho. Muchísimas gracias por los deseos. Dicen que el de Tomatlan no era coronavirus. Dice Elisa Cortés. Hay muchas versiones. Nosotros vamos a dar a conocer siempre la versión oficial. Y la versión oficial es la de la Secretaría de Salud. Deben de ir un paseo más adelante. Un paso más adelante. Para que se esperan a seguir los protocolos. Ataquen más contundente. Vean en el futuro. Crean en su estrategia. Apliquen. Dice Enrique Hernández. Roberto de Paz. Si la gente entendiera que ese sentido común. No se estaría repitiendo a cada rato. Dulce Palomar. Esta semana ya se ve mucha más gente en la calle. Como que ya les empezó a valer la cuarentena. Sí. Lo mencionamos en las dos transmisiones pasadas. Dos transmisiones que hicimos hoy por la tarde. Lamentablemente hay mucha gente que. Que parece que ya se hartó de estar en casa. Dice acá. Amigos. Acá en Boca. Los polis comen juntos sin tapabocas, etcétera. Y la verdad son muchos. Y la verdad no les creen ellos mismos. No ponen el ejemplo. Y hay más muertos en Vallarta de otra cosa que de COVID-19. Adrián Juárez. Sí. Lo que pasa es que el COVID-19. Es un virus para el que todavía no hay cura. Y por eso tienen jaque. No nada más a Vallarta. A todo México y a todo el mundo. Dice por acá. ¿Cómo está eso de que hay un caso más de coronavirus en Tomatlán? Sí. La Secretaría de Salud en la tabla actualizada del día de hoy. Dice que ya son tres. Cuando antes eran dos. Es decir, confirman un tercer caso de COVID-19 en el municipio de Tomatlán. Sí que está canijo con eso de que manden a las personas con sospechas de infección del coronavirus al IMSS de Mezcales. Este nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social va a ser específicamente ahorita para las personas que presenten algún tipo de sintomatología del COVID-19. Buenas noches a Norma. Gracias por la información. Dice Mari Tejeda. Dice pégale un zape al güey. ¿Qué pasó? Se veía bien mamón. No, por supuesto que no vamos a tener agresiones. De hecho, a mí, en lo personal, me han amenazado mucho en los últimos días. Más de lo normal. Con que donde me vean me van a golpear, me van a agredir. Nosotros nunca vamos a responder a estas agresiones. Me gustan sus noticias porque dicen la verdad. Dice Sireni Encarnación. Hay que cuidarnos, dice Azucena Arroyo. Voy a finalizar esta transmisión invitándole a que se cuide. Invitándole a que mantenga las medidas de prevención necesarias. Repetirles, Vallarta tiene ya 19 casos de coronavirus del COVID-19. Tomatlán tiene tres. El resto de municipios de la octava región sanitaria se mantienen sin casos. Y le invitamos a que se mantenga muy atento de las transmisiones en vivo de Vallarta Independiente. Mañana tendremos seguramente más información. Cuídense mucho y nosotros nos vemos y nos escuchamos en una próxima transmisión.